¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¿Cómo están? Youtubers Gente del YouTube ¡Tantos años! ¡Otra vez! ¡He vuelto! ¡He resucitado! Y ahora estoy con este juego Titan Souls ¿De dónde chucha salió? ¿What? Por ahora tengo problemas de resolución Por eso se ve así el video Está como con negro Porque tengo problemas de resolución El juego no me lo escala bien en fullscreen Así que no sé qué ¿Será porque es una demo? No está totalmente Sí No está No sé Algo pasa Así que lo voy a jugar a este tamaño Y vamos a probar ¿Qué concha de tu madre? ¡Este juego que se quita en la raja! Este juego Lo... 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 Oh shit Stop to roll How to run Presence the fire Ah, ya Ok Este juego Eh... Este juego lo está distribuyendo devolver Y ya Ah... Uh... Oh... O... Ah... Oh... Oh... Shit Give it Oh... Oh... No... Qué juego Conche tu madre, yo quiero este juego Lo quiero inmediatamente Ya, ahí configure un poco el volumen Porque es demasiado La música está a la raja Puedo hacer roll Y estoy jugando con control Por si acaso Ah, puedo hacer roll con gatillo también Con este igual, con este disparo Ah, con este igual Ah, bueno, tiene múltiples De hecho, el A y el B Funcionan como roll El gatillo El X, el Y sirven como Disparo, el bumper también No sé si este es el primer juego De los que hicieron Los desarrolladores de este juego No sé si son los primeros El primer juego que hacen Pero por lo que vi Por el video De lanzamiento Me recordó mucho A Shadow of the Colossus Y conche tu madre Es algo similar A Shadow of the Colossus La música Los pixeles Bueno, el arte gráfico del juego Está en la raja De verdad Promete mucho este juego Ahora no sé a dónde estoy yendo Este es una demo Así que quizás Quizás con de hecho ya estoy yendo Y aquí What the fuck ¿Qué es esto? Fuego Se parece un cerebro De disparo, ¿no? Oh my god Y estoy muerto Ahora, la demo no te va a explicar Ninguna hueá de la historia Que es algo casi similar A Shadow of the Colossus Aunque en realidad Uno ve la historia Narrada Así A la rápida Y bien Bien gráficamente Este juego quizás sea lo mismo Pero no me importa Si no puedo tener Shadow of the Colossus en PC Puedo tener este juego Oh my god Oh, ¿Puedo nadar más rápido? Genial Este tipo de juegos Este tipo de juegos Son los que yo quiero Puedo Oh my god Oh my god Ok Ok Oh 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 Venga, 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 venga Ah, la hueá Ya entendí Venga, venga, venga Venga Oh Fuck Oh Fuck Oh No No me puedo mover Cuando Ah Ah Estuve viendo la información El juego cuesta 15 dólares Y hay una edición Una edición limitada Una edición especial De los desarrolladores De los desarrolladores Se llamaban Acid Nerve Ah 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 A ver Partamos Por otro lado Eh Esto parece algo Más grande Todavía Partamos Hola Oh, shit Hello ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Por lo que sé El juego No se trata solamente De De disparar tu flecha Defenderte con tu flecha Mira, ahí está defendiendo Como chucha Tengo que dispararle con la flecha Supongo No No Ya lo hago Está bien balanceado el rol Para esquivar No lo podía hacer constantemente Tenés que Hacer un timing Oh, fuck Tenés que hacer un timing Esquivó en la hueá Pero ahora ¿Cómo Mierda Le lanzo la flecha? Ah, come on Y eso es lo que me gustó de este juego Que tienes que Entender cómo funcionan Esas cosas Que no sé qué son Y derrotarlas Eso es el desafío No es Subir de nivel Y llegar y Y destruir A la cosa esa Se suena que todos tienen una debilidad Cómo le hago No No le hace nada Tiene Muy poca Muy poca información El juego Te da muy poca información El juego Oh, fuck Casi Tampoco Tengo que Ahí Ahí está Oh, fuck ¿Me mató? ¿Lo maté? ¿Lo maté? ¿Me mató? Oh, oh What? What the fuck What the hell What the hell What ¿Habrá NPC en este juego? ¿Habrá ¿Alguien más Aparte De yo? Esa es la gran pregunta ¿Estaré solo en el mundo? Ok Ahí está Otro 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 Atención Atención Oh, shit Ah, pues Oh, shit Oh, shit Oh, shit Oh, shit ¿Cómo chucha? La calzo Ah Oh, oh, oh Ah Oh, oh, oh Flecha Oh, oh, oh Ah Oh, oh 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 I feel the power No sé qué estoy haciendo, pero es bacán, no sé, no sé, pero es la raja, tú y yo, ahora. ¡Oh! ¿No funcionó? ¿No funcionó? ¡Oh! ¿Qué estoy haciendo? ¡Oh! ¿Qué hice? ¡Oh! ¡No llega! ¡No llega! ¿Qué tengo que hacer? ¡Oh, no! ¡No funciona! ¡Ah! Algo falta. No sé, no creo. A ver, no. Primero, no creo que este sea solo el juego, solo esto. Quizá esto sea una de las etapas o de los escenarios donde hayan de estas criaturas. No sé si habrán más armas, más... ¡Oh, fuck! No alcancé a esquivar. No sé si habrán más armas, más accesorios para tu personaje, porque solo tengo la flecha. Quizá habrá algún otro elemento que usar para combatir estas criaturas. ¿Quién lo sabe? Solo el destino. Esas son las preguntas que hago. ¿Habrán NPC? ¿Habrán armas nuevas? ¿Habrán escenarios diferentes? ¡Oh! Ya, ¿qué tengo que hacer contigo? ¡Ah! ¡No! ¡Ya sé qué tengo que hacer! ¡Ya sé! ¡Ah! ¡¡¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡ ehkä! ¡¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Ah! 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 Tengo el cerebro solo! ¡Oh, fuck! ¡Cerebro! suena como smush oh fuck que hice tengo que pegarle así nomás no fallé fallé la fallé justo no déjame correr te tengo ahora está temblando todo he vuelto cerebro weón que juego que juego más la raja tan simple weón que no me cae en la cabeza ya se supone que ahora estoy listo debería llegar y subir vamos a ver que pasa si subo ahora voy a hacer roll subiendo escaleras oh oh conchetumadre el arte conceptual de este juego está increíble oh morí 18 veces me demoré 22 minutos yo creo que eso va a durar el video el 14 bueno ya se liberó el juego y este juego lo vi ayer estaban estremeando y fue con un guion donde está este hermoso juego lo pueden encontrar en steam y se puede jugar con extra 360 y controles de play 4 es como conchetumadre que están esperando devolver acid nerve titan soul titan for comprelo y bueno ese ha sido el capitulo el demotester de hoy volvió el demotester aunque no se cuando vaya a ser el proximo capitulo si es que encuentro un juego tan maravilloso como este voy a volver o algún no se algún juego que no haya revisado antes un kickstarter que se yo así que eso que les vaya bien nos vemos el siguiente capitulo algún día volveré a hacer otro capitulo y eso cuídense nos vemos chao